3M ha presentado a las jugadoras que formarán parte del equipo futuro de Padel Femenino. La compañía especialista en tecnologías terapéuticas tiene como objetivo promocionar y dar visibilidad a un deporte minoritario que cuenta con un creciente número de jugadores y seguidores en nuestro país. El equipo futuro de 3M de Padel Femenino se compone por Alejandra Salazar, que es la campeón de España, Ana Caterina Oguera, la campeón de Portugal, y también 3 jóvenes promesas del World Padel Tour, que Bona está también competiendo con nosotros. Durante la presentación se ha destacado la importancia del apoyo del patrocinio privado como una pieza clave para la promoción y visibilidad del Padel Femenino. El Padel ahora está muy de moda, es un deporte donde las mujeres apuntan mucho, pues acordaros que el 40% de los practicantes en España son mujeres y aparte de que desde 3M lo vemos muy bien, una forma también de apoyar al Padel Femenino, que muchas veces no tiene los apoyos necesarios para que las atletas puedan competir al más alto nivel y dedicarse al 100% a este tipo de deporte. Las jugadoras se han mostrado emocionadas y agradecidas de poder pertenecer a este equipo de vencedoras, además las campeonas de Padel Femenino de España y Portugal han querido hacer balance de los buenos momentos que han vivido durante el 2015. Los mejores momentos quizá recuerdo el final de año como uno de los mejores, que es cuando más acoplada he estado con mi compañera. Sí, 2015 ha sido un año muy bueno, hemos conseguido buenos resultados, terminamos el año como la pareja 10 en el World Padel Tour. Inmersas ya en la nueva temporada y entrenando para revalidar sus últimos títulos. Las jugadoras han hablado sobre cómo se presenta este 2016 y cuáles son sus objetivos. Bueno, siendo ambiciosa, nos gustaría estar en el número uno, claramente. Nos quedamos a un poquito el año pasado, estamos número dos, así que bueno, no hay que descuidarse porque cualquier pareja puede estar ahí y bueno, lucharemos por estar en las finales. En 2016 quiero continuar a subir en el ranking, el sueño es entrar en el Masters y así terminaríamos el año en el top 6 de pareja y también con la selección portuguesa jugar el campeonato mundial. Un equipo de triunfadoras formado por dos campeonas nacionales y tres promesas del panorama nacional que con buenas dosis de motivación competirán para alcanzar los primeros puestos en las pistas de pádel.